Música Quiero aprovechar para invitar a toda la gente de Ancón y de Chancay para contarles que estamos abriendo estos dos nuevos espacios a mediados de noviembre. Pero vamos a estar ahí con todas las ganas de poder realmente armar algo increíble y darles las herramientas para que puedan ser esos emprendedores que necesitamos, esos ciudadanos que necesitamos con esos valores desde adentro. Música Nosotros lo que buscamos realmente es crear espacios de desarrollo personal, de aprendizaje social, donde las personas, ya sean padres, alumnos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, desarrollen herramientas para enfrentar la vida. Música Nuestro agradecimiento profundo a la empresa Repsol y a la organización de CreaMás, los maestros, en especial los padres de familia y nuestros estudiantes, que son el centro de atención, les está muy agradecido. Nuevamente les esperamos con mucho amor y mucho afecto a esta institución Manuel Arevalo Cáceres. Música Mi experiencia la resumo en un sentimiento de alegría, de haber sido parte de esta noble causa que ayuda y contribuye al bienestar de muchas personas del distrito de Ventanilla y que Repsol me ha dado la oportunidad de participar en mi primer voluntariado. Música 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 Yo soy ex becada del programa Rexol TechSub. Después de terminar la carrera, tuve la oportunidad de ingresar como practicante en Rexol, en el área de laboratorio y operaciones. Estoy agradecida con Rexol por haberme brindado una oportunidad a través de este programa. Hoy sigo cumpliendo mis metas de la mano de Rexol. Música Gracias a Rexol, una empresa que tiene la responsabilidad social muy, muy, muy de cerca, hemos podido realizar diversas campañas desde 1999 a la fecha. Ya vamos atendiendo solo en esta campaña a más de 70.000 mujeres. Gracias a estas actividades que realizamos con Repsol, hemos podido llegar a cada asentamiento humano, a cada poblado y siempre esperan esta campaña. Las mismas promotoras de salud nos acompañan con mucho entusiasmo y alegría a llevar más salud a la comunidad. Música Quiero agradecer a la empresa Rexol por la iniciativa de trabajar con Banco Alimentos Perú y poder estar aquí en Ventanilla Ancón colaborando con los comedores populares de la zona. Música 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 Música